¡Muy buenas a todos! ¡Aquí AliPapabeo! ¡Chugues! ¡Un video de... ¡Pokémon Saul Silver! Y bueno chicos Lo continuamos después del capítulo anterior Que para la gente que no vio el capítulo anterior chicos Lo que hicimos fue pasar todo el paso Slowpoke, nos enfrentamos creo que A un líder del Team Rocket Es que creo que son muchos Y nos enfrentamos al segundo líder del gimnasio Tipo bicho Nuestro segundo líder, es que Empezamos mal, ya está Y esto joder, en serio empezamos Con una eclosión de un huevo Vale, pues ya está, quería iniciar nuevamente El video, porque sentí Que estoy comentando bastante mal, pero Me jodió bastante lo de la Eclosión del huevo, ¿por qué me jodió Bastante lo de la eclosión del huevo? Porque es como el cuarto Intento que... Por esto Por esto chicos, es que he Hecho 5 o 6 veces el comienzo del video Y como me estuve moviendo como subnormal En el inicio del video Creció el huevo Estoy fatal para comentar Y ya no puedo iniciar nuevamente el video Por el huevo En fin, quieres ponerle un mote A Togepi, recién nacido Le voy a poner un mote Pero no lo voy a utilizar a Togepi Así que pues nada Pausa chicos, busco un mote Y ahorita nos vemos Pues ya está chicos Este Togepi se va a llamar Nada más Y nada menos ¿Qué? Estaba escrito con G o con J Con J Sanji ¿Se pronunciaría? Sanji Y no cabe lo otro Era Sanji Ronoa Pero ya no cabe todo eso Así que nada más Sanji Y pues nada Me sabe mal Ponerle ese nombre Por el simple hecho de que Ese nombre es de un Suscriptor Fiel Vamos a decirlo de esa manera Ya saben que yo normalmente A los Pokémon Secundarios O sea los que sé que van a ir Directamente a la caja Les suelo poner nombre De suscriptores Que se suscribieron Y los que sé que voy a utilizar En el team Les suelo poner nombres De los suscriptores Que comentan los videos Este suscriptor Comenta los videos Y por eso digo que me sabe mal Ponerle este nombre Porque no estoy muy seguro De si voy a utilizar a Togepi O si se va a ir a la caja Así que pues nada Le pongo nombre de principal Por el simple hecho chicos De que A lo mejor Togepi Se hace mi Pokémon de MTS No tengo ni la más mínima idea Y Togepi chicos No va a estar De momento la Layout Porque yo no sabía que En este capítulo Iba a eclosionar el huevo Así que no actualicé la Layout Así que pues nada A sufrir Hola Alibaba Bien mentirado El huevo ha eclosionado ¿No? Bien hecho Alibaba Fue completamente Hacer toda mi decisión De dejarte el huevo Tienes que enseñarme Que Pokémon es Ni de broma voy a ir Hasta Hasta la jodida Hasta el inicio Con Chismay Nada más para enseñarte El Pokémon y que me digas Hostia está bonito Y ya está Ni de broma Ni de broma Ni de broma Yo me largo A la siguiente ciudad Que es nada más y nada menos Que la ruta Encinar No ciudad Ruta Se viene a pelea Contra Kido Y no corre mis Pokémon GG Estoy jodidísimo Deme una cosa ¿Es cierto que el Team Broke De ha vuelto? Sí Y los vencí Yo solito Con Chismay ¿Qué? ¿Los has derrotado? Anda No me mientas ¿Bromeas? No Pues a ver ¿Qué tal eres? A ver Obviamente Si me agarras En desventaja Pues No te voy a poder Demostrar al 100% Que tan bueno soy Pero bueno Tengo a Sanji Por si necesito Sacrificarlo Vale Me sacan Nada más y nada menos Que un Ghastly Que es el tipo fantasma El tipo fantasma No le afecta al tipo Normal Y en lucha Creo ¿No? Así que voy a ir con un rueda a fuego Y a ver ¿Cómo te lo bajo? A ver Si de casualidad Lo quemo O a ver Si lo one shoteo Si lo one shoteo Perfecto Mejor Ahí está Empezamos con un one shot Me encanta Comenzar así los videos Y me curro El 1 de PS Que me faltaba Pues bueno Al final no hacía tanta falta El centro Pokémon Pero bueno Por los PP Más que nada Me sacan Nada más y nada menos Que a su Croconeo Su Pokémon Principal De tipo agua Va a ser nivel 17 16 18 Voy con golpe roca Ni de broma Le voy a hacer un rueda a fuego Wow No le bajo nada Aladin baja la defensa Baja la defensa Baja la defensa Conchima Bien Bien Vale Me baja 18 18 Por golpe Cara susto Y si no me pega Perfecto Cara susto Me baja el ataque O algo así La velocidad Bueno Te saco 5 niveles Así que Debería de seguir siendo rápido Oh no Pero bueno Con un ataque rápido Sigo siendo rápido Vale Me baja otros 18 Aguanto 2 golpes más Yo creo que es más que suficiente Para matar a ese Croconeo Y muchísimo más Y le sigo bajando defensa Perfecto Siguiente golpe roca Debería de morir 100% seguro Pero estoy casi seguro De que el Fucking Kiro Va a utilizar Una poción Así que voy con golpe roca Y cruzo dedos Para que le bajara más la defensa Pero me utilizó cara susto Así que ese Croconeo Muere 100% seguro El problema Que me bajó Bastante la velocidad Así que su siguiente Poco Puede ser más rápido Que yo Pero bueno Si no es de tipo agua Me da bastante igual Sinceramente Que sea más rápido Que yo Vale Gano 550 puntos De experiencia Y si ese Croconeo Hubiera ido Con pistola agua A muerte Te digo yo Que muero Alady intentó Prender Rizodefensa Pero Alady no puede Prender más de cuatro Movimientos ¿Crees que olvide Otro movimiento? A ver ¿Qué es Rizodefensa? Hostia Pues aumenta la defensa Sí Pero quiero saber En cuánto No Aspas no Se enrosca Para ocultar Su punto débil Sube la defensa Pero ¿Le aumenta mucho? ¿O le aumenta me? Porque tengo entendido Que hay uno que aumenta La defensa Y hay uno que aumenta Mucho la defensa El que aumenta Mucho la defensa Me agrada Porque creo que Vendrían siendo Como dos aumentos Y no solo uno En fin Le voy a quitar El ataque rápido Porque sinceramente Siento que a Alady Le va a sobrar Bastante el ataque rápido Porque le va a sacar Mucho nivel A todos los Pokémon Así que pues nada Además de que estoy 100% seguro De que tarde o temprano Le iba a quitar El ataque rápido Para ponerle Alguna otra habilidad De tipo fuego O algo por el estilo Así que pues nada Vamos a seguir luchando Me sacan Nada más y nada menos Con Subat de nivel 14 16 Vale Tal vez si que puede ser Un poquito más rápido Que mi Alady Sinceramente Pero bueno Me da bastante igual Si es Es más rápido Me utiliza Supersónico Me confunde Lo cual Me da miedo Si Alady Seguirá a si mismo Porque Subat No me va a bajar mucho Pero yo solito A mi mismo Si que me puedo bajar bastante Vale Es no muy eficaz No se porque caragos Lo utilicé Golpe roca Ahora que lo pienso Con Subat Si que podía haber Utilizado Rueda Fuego Pero bueno Estoy fatal Comencé fatal El capítulo de hoy chicos Vengo muy Muy mal Muy mal O sea No vengo concentrado No es que venga mal En plan de Oh si ya vengo depre Oh si ya me siento mal De salud No Vengo mal de concentrado Ya está Alady Alady no te llenas A ti mismo Por favor Porque si no Te vas a matar Vale No se llena a si mismo Utiliza Rueda Fuego Y se suba No, me voy a caer 100% seguro O mínimo curarme bastante Vale Cae Vale Quiero Me la posizó bastante complicada Casi matas a mi Alady Vale Se cuela 4 PS Lo cual es good Pero bueno Me da bastante igual Porque voy a ir Enseguida En centro Pokémon Corriendo Como si no hubiesen mañana Vaya Estos Pokémon Son un atajo De inútiles Escúchame Has ganado Porque mis Pokémon Porque mis Pokémon Eran débiles ¿Eh? Ale Va a ganar 1.152 Poké Dolores Y envió algo Mamá Odio a los débiles Ya sean Pokémon O entrenadores Da igual quién O qué Seré fuerte Y acabaré Con los enclenques Esto también va Para el Team Rocket Son fuertes Cuando están en grupo Pero si están solos Son unos cobardes Hay que acabar con ellos Y tú Estás siempre molestándome Fuera de mi vista O tú también Pagarás las consecuencias Conches No puedes decir eso Después de que acabo De derrotarte No, no puede Simplemente no puede No tiene ningún sentido Que diga eso Después de que lo acabo De derrotar Pero bueno Vamos a curar rápidamente A mi Aladdin Esa palabra está bien dicha Porque siempre digo Vamos a curar rápidamente A mi equipo A mi Aladdin Ya está Aladdin Es el equipo Alibaba Pero ya tienes a Togepi Sí, pero a él No lo estoy curando Él no recibió nada de daño Pero bueno Pues nada Vamos a seguir Con nuestra aventura Ahora sí que sí Vamos al bosque Enzo Encinar Perdón O lo que sea Solo sé que se llama Encinar No sé si es una ruta O qué carajos es Pero bueno El encinar es muy grande Cuidado No te pierdas De hecho chicos Nada más tengo preparada El layout De encinar Porque como acaba de decir Esta conchismay Supuestamente es bastante grande De hecho solo es Encinar Ruta 34 Y ya está Llegamos a la tercera ciudad Así que pues nada El encinar está vigilado Por su guardián No hagas nada malo ¿Y quién es su guardián? Celebi No, aquí Celebi No sale ¿No? Pero Celebi Si que era un guardián De un bosque ¿Puede ser? Por lo que recuerdo Pero bueno Me van a sacar Pokémon de tipo bicho Dime que sí Por favor Quiero Easy X ¿Qué voy a hacer? Mi jefe se va a poner furioso Los Far Far Fetch Ahora que lo pienso Deje en cambio esto Ahí está Los Farfetch Te cortan árboles Para obtener carbón Han huido hacia el bosque ¿Podrías atraparlos? Los Farfetch Tienen un oído muy fino Si pisas una ramita Y la oye crujir Se vuelven hacia ti De inmediato Solo podrás atraparlos Si te acercas por detrás Sin que se den cuenta ¿Puedes hacerlo? No me dan la opción De decir que no Vale está Tengo que pisar 100% seguro Nada más para que sepas Cómo funciona Lo de las ramitas Pero bueno Farfetch Se vuelve hacia aquí Ha oído crujir las ramas Y ahora Mira en esta dirección Pues eso es bueno ¿No? Qué Easy Nada más tengo que ir por aquí Pum 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 Y ya está Easy tutorial Vale Me voy a activar Un repelente Porque los Whitley Me dan bastante igual Me refiero Van a salir puros Pokémon Que los one shoteo O Pokémon débiles Que me dan bastante igual Voy a usar repelente Ya está Que me voy a quedar Tal vez bajo de nivel Por saldarme a todos Los Pokémon que podré One shotear Pues sí Pero quiero ir rápido Quiero ir rápido Quiero ir a la siguiente ciudad Quiero rusharme Esta serie de Pokémon Porque no sé cuánto falta Para que salga la siguiente versión De Pokémon Reloaded Así que entre más rápido Mejor Porque son dos Fucking ligas Lo cual No diría que es malo En tema de diversión Pero sí es malo En tema de tiempo No me da tiempo Y ya está Te agarré detrás de ti Imbécil Como decían en Resident Farf Y luchó contra él Y lo mató con unas cuas No Lo has atrapado Sin que se diera cuenta Y si tutorial con Chizumaya Wow Has atrapado a Farfetch Muchísimas gracias Pero Todavía falta uno más ¿Sabes que si pisas una ramita Y el Farfetch La voy a crujir ¿Se volverá hacia ti de inmediato? Pues sí Ya me lo dijiste tú Y me hicieron hacer un tutorial forzado Lo mejor es que te la acerques Sigilosamente por detrás Sí Ya me lo habías dicho con Chizumaya Está bien que mi capacidad De recordar cosas Sea bastante mierder Pero Tampoco exageres compañero Vale Me da un revivir El cual Espero no tener que utilizarlo Nunca de los nunca Y vale A ver ¿Dónde carajo está ese Farfetch? Vale Está ahí El replante dejó de hacer efecto Aunque rápido ¿No? Es que utilicé en el pozo Slowpoke Me duró muchísimo más Vale Pero lo tengo que agarrar por atrás O puedo agarrarlo por la espalda Si puedo agarrarlo por la espalda Bien Me refiero Si puedo agarrarlo por el lado Bien No sale corriendo Vale Sí o sí tenía que salir corriendo Ahora Hago que voltee para acá Ahí está El replante dejó de hacer efecto En estos precisos momentos Estoy pensando que Es un desperdicio de dinero El haber comprado Estos repelantes En este preciso momento Pero también estoy tranquilo De que Si no los hubiera comprado Hubiera sido Horriblemente esto Horriblemente estresante Aquí sí que me está costando trabajo A ver Voy a hacer que corra Porque esta no es La mejor Posición Para agarrarlo Sinceramente Esto sí que está complicado Este sí Vale Ya tengo cinco Espero pasarlo en menos de 500 pasos Esto va a ser complicado Voy a hacer que se vaya para arriba Creo que para arriba Es la mejor opción Ay Es tan fácil ¿Cómo no lo vi antes? Joder Pensé que estas ramas Ocupaban todo el camino Vale 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 Al menos no me tardé tanto Si fallaban esta Yo ya estaba pensando En pausar el video Sinceramente Pero bueno Por suerte Pude demostrar Que no soy tan tonto Lo has atrapado Sin que se diera cuenta Bueno Se dio cuenta cinco veces Pero bueno Wow Has conseguido atrapar Los dos Farfetch Muchísimas gracias Los Pokémon de mi jefe No me hacían caso Porque no tengo Ninguna medalla de gimnasio Menos mal que tú Andabas por aquí Yo no tuve que utilizar Pokémon Pero bueno Conchismo Vamos a dejar que No pudiese Por eso De las medallas Ah Miss Farfetch ¿Acaso Has sido tú Que los ha atrapado? Sin estos dos Para cortar los árboles No podremos conseguir El carbón Muchas gracias No puedo dejar Que te marches Sin una recompensa Ya sé Toma esto La M Te corte por favor M-O-01 Corte ¿Verdad? Es la M-O Corte Si tienes la medalla Del gimnasio Sale a los Pokémon Que sepan ese movimiento Podrán cortar arbustos Pero ten cuidado Una vez que Le hayas enseñado ese movimiento Un Pokémon no podrá Olvidarlo fácilmente Piensa bien ¿Qué Pokémon quieres Que lo aprenda? Necesito un Pokémon De tipo hierbas Yo sí Porque Creo que Alady No puede aprender corte Tokepi creo que Tampoco puede aprender corte Necesito Mínimo de momento Un Pokémon Me da igual cual Que pueda aprender Corte Para ir a la ruta 32 Por mi Bullpix Apto Pues ya está Le voy a quitar Riso de defensa Y creo que voy a ir Por Bullpix Fuera de cámaras No sé No sé que tan lejos Está la ruta 32 Aquí eh No sé si hay otro camino Secundario Para el cual Puedes llegar rápido Vamos a utilizar Rápidamente La Pokégear Ruta 36 Ruta 31 Ruta 32 Era aquí ¿No? Miento Era la ruta 36 Donde sale Vale, vale, vale Sí porque estas son Las ruinas alfa Sí Es la ruta 36 No la 32 chicos Lo siento Lo confundí Pues sí Llego a Ciudad Trigal Que es la ciudad A la que vamos Y luego llego La ruta 35 Luego la ruta 36 O ya luego me doy la vuelta Increíblemente bestia Fuera de cámaras Ya veré Déjenlo abajo En los comentarios chicos Porque sí o sí Recuerdo 100% Porque lo vi en la guía Que voy a tener que pasar Por la ruta 36 Después Pero déjenlo aquí abajo En los comentarios Y voy por el Fuera de cámaras Que sería como Una pequeña ventaja O O si aguanto Nada más con Cyndaquil Hasta Hasta llegar Por medio de De historia O sea que sea De manera legal No sé si me estoy Explicando Espero que sí Voy por él Fuera de cámaras Que sería Una ventaja O Seguimos la serie Nada más con Cyndaquil Hasta que llegue el momento En el que llega esa ruta Ahí creo que ya me expliqué bien Vale Es que ahí comenté bastante mal Por el simple hecho De que estaba pensando Ahora a dónde carajos voy Pero tengo que cortar Este arbolito Por eso me dieron La MO01 corte Ahora me va a usar el corte Y ya está Se cargó el árbol Me siento tan orgulloso De ti Con Chismay Qué rápido creces Te quiero con Chismay Y se pone a bailarme Tú también estás contento Te sientes orgulloso De tu gran fuerza Mira Fíjame Los juegos de soplas Del sol En los árboles Qué tierno Joder Como niño chiquito Santuario del encinar Dedicado al guardián Del bosque Celebi No sé quién es el guardián Pero yo voy a seguir Con mi tontería de Celebi A mí soy importante En el encinar Hay tantos árboles Que no se ve el cielo Está muy oscuro Cuidado con los objetos Que pueden haber caído Al suelo Al suelo Creo decía Apenas iba a decir Pues ya está Voy a ir presionando Como subnormal La A Sí Vendría siendo A De hecho Por eso interactué Sin querer Con el árbol Hace rato Joder Se me están yendo Los repelentes Como si fueran agua Y en la vida real Si te pones un repelente En plan para mosquitos Te dura todo el día Hasta que te bañes Qué falta de realismo Juego de Algo Encontró De antídoto Bien Estoy presionando A Como si no hubiesen mañana Lo digo por si en algunas De casualidad Interactuó con un árbol De manera tonta De manera Inecesaria No hay nada No, no hay nada aquí Vamos a full No es como que nos hagan falta Ítems Nunca me han gustado Utilizar ítems En combate Así que Mie Que eso No Están yendo Súper rápido Los repelentes Y me jode Porque tengo que estar Abriendo la mochila Cada rato ¿Por qué no me aparece Como en el Pokémon Reloado de ¿Quieres utilizar Otro repelente? Y nada más Le tenía que dar Que sí Y ya está Una japonesa En el bosque De la china La chinita Se perdió Pobre de aquella Que va La verdad Pobre de aquella Que va Haga perdida En lo profundo Del peligroso bosque Que no se inquieta ¿Acaso me recordáis De otro lugar? Sí De la canción De... Topollillo ¿El ciudad malva? No Me temo que os confundís Ya que estáis aquí ¿Seríais tan amables De indicarme Cómo salir de este bosque? Pues ya que Nada más Para caerle bien A Topollillo Si no, no Comprendo Pero cómo podéis Conocer el camino Si vos todavía No habéis salido Del bosque Por mi instinto Con Chizumae O por el instinto De Aladdin ¿Este pequeño Va a mostrarnos Dónde está la salida? Sabe Pokémon Ciertamente Disculpad Que os adelante Tiene la sabiduría De Solomón ¿Cómo no vas a ver Dónde carajo Está la salida Con Chizumae? Y casi Si me quedo ahí Sin aire Me costó bastante Más aire De lo que pensaba Decirlo De la sabiduría De Solomón Pero bueno ¿Es Solomón o Solomón? No recuerdo Creo que era Solomón Pero realmente En la wiki Es Salomón Creo O algo así Pero bueno Si chicos En verdad existió Salomón Para la gente Que no sepa Que pensarán Que la mangaka Ahí se lo sacó De la manga O que se lo inventó Porque tiene buena imaginación No En verdad existió Salomón Y también el Rey David Ahí el buen spoiler Para los que no han leído El manga Pero bueno Ya está Tenía que decirlo ¿Has visto el santuario En honor del Guardian? Si Protege el bosque Desde antaño Creo que debe decir Un Pokémon De tipo planta Un Salemi Aunque no sé Si Salemi De tipo planta Pero bueno Vaya Estás completando Una Pokédex No Entonces habrás luchado Contra muchos Pokémon No Si pero no puedo Completar la Pokédex Podrías probar esta MT A ver que tal te va Vale si me das una MT Por entre A Pokédex Si Estoy completando la Pokédex Si si Deje de entrenar Pokédex Soy consciente chicos Pero fue la emoción del momento Contiene Mofa En mi Pokémon Contra el que lo uses Solo para hacer movilitos Que te causen daño Pero solo dura un rato Pues es lo mejor Pues es lo mejor Utilizar habilidades de daño Creo que a Kiro ya le quedó Bastante grabado Eso Que si utilizas Habilidades que no son de damajes Que son de buffs Pierdes 100% seguro Rip instant Además El último combate El último combate del día de hoy Que es contra Nada más y nada menos Que contra este Conchizumai Que no se coma Se llama Ay que es donde me entreno Felicidades Conchizumai Veamos que tan Bueno este entrenamiento Prepárate por el desafío Las manos de Joven San Buen Me saca Un rato Da nivel 7 Conchizumai Creo que Están haciendo algo mal Creo que Tu entrenamiento va mal Y no por el nivel Sino por Por el Pokémon Que tiene Digo Si empezaste Donde yo empecé Te ha saltado Muy buenos Pokémon Vale Me saca Nada más y nada menos Que un San Como se pronuncie Lo guansoteo No Tiene buena defensa Pero no va a tener Muy buen ataque Vale Me ponga 4 Me baja bastante más De lo que pensaba Porque normalmente Si son nokias No suelen tener Damas A no ser que El juego hubiera hecho Area Games Pues ahí si Lo digo por Los paladines de Area Bueno de gran Fantasía Que no tenía Ningún sentido Estas weas Aguantaban muchísimo Y pegaban muchísimo Y aparte Se bajaban defensa Que es curiosidad Pero bueno Vamos con rueda fuego Mi habilidad Mi habilidad Principal Y vamos a guansotear A este Sparrow Y me curo De full vida ¿Puedes hacer 3 puntitos de vida Por favor? Ahí está Ahí está Ahí está Full vida Lo cual me alegra Bastante Vale Y me saca Otro Sparrow Y pues ya está One shoteado Pues ya está Chicos Ya voy a dejar aquí El capítulo Lo de hoy Espero les haya gustado Y nos vemos Mañana En el siguiente Pero antes chicos De que cierren El capítulo Déjenme aquí abajo En los comentarios Rápidamente Lo del Bullpix Voy por él O nos esperamos Hasta que llegue La ruta 36 De manera oficial Y otra cosa Utilizo ¿Utilizó A toque Me refiero? ¿Es bueno Para MT's MO's? Si no es bueno Pues nada A la Veigar Porque solo puedo Tener un Pokémon De MT's MO's Bueno de MO's Más que nada Joder que me muero Los otros 5 Deben de ser De tipo fuego Así que pues nada Ya está Espero les haya gustado Este nuevo capítulo De Pokémon Soul Silver Y nos vemos Mañana En el siguiente Ahí está Le voy a guardar La partida Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free